Lo que justifica la constitución del sistema institucional de archivos en la UNAM es que actualmente la situación ha cambiado. La gestión documental y los archivos ahora se ha permeado, está en la agenda universitaria. Y tan es así que ahora ya contamos con unos instrumentos jurídicos que nos han permitido ir avanzando. Una muestra de ello es la presencia de gran cantidad de responsables de archivos que tenemos designados oficialmente por los titulares de las dependencias, de las entidades, de algunos cuerpos colegiados. También está en la agenda porque viene marcada una línea de acción en el Plan Institucional de Desarrollo del señor rector, que ya se cumplió. Hemos cumplido con esa parte para que en este cuatrienio se dé el informe. Todo esto viene trabajándose ya de tiempo atrás, no es un trabajo que ha salido sencillo, ha costado mucho trabajo. Y fue estimulado gracias a la emisión de la Ley General de Archivos en su tiempo, la Ley Federal de Archivos también, en su momento donde nos marcaban unas líneas para ir planteándonos cómo íbamos a trabajar en los archivos. Y ahora con las leyes generales de transparencia, archivos y protección de datos personales, nos obliga más a estar centrados en trabajar con un enfoque sistémico. La universidad, lo decía el doctor al principio, es compleja, es muy compleja y es muy grande. Pero quienes debemos o nos enfrentamos al reto de organizar, administrar y conservar los documentos, pues debemos enfrentar esa complejidad para poder alcanzar nuestro objetivo de tener archivos administrativos actualizados. Y sin más, entro, la UNAM. Para dar un contexto grande y preciso de por qué debemos organizar nuestros archivos, plantearía y empezaría diciendo que la universidad fue constituida para llevar a cabo tres funciones, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y tenemos su parte de gobierno y tenemos también la parte administrativa. Sobre esto tenemos que estar, y lo he repetido reiteradamente en los cursos de capacitación, son las funciones que debemos estar documentando permanentemente de todo lo que hacemos. Unos datos nada más del 2017-18, teníamos en este ciclo escolar 349 mil alumnos, más o menos personal académico, personal administrativo de base y de confianza, que sumándolos pues ya nos daría más o menos un número considerable de expedientes que debemos de tener, porque son los expedientes de cada uno de las personas que estamos aquí. Además, otros tantos de proyectos que vienen siendo ocho mil y todo lo que son planes y programas de estudio, que también deben tener sus expedientes. Entonces, tenemos un reto grande aquí para ir organizando los documentos. También la extensión de la universidad, pues ya no nada más es Campus E.U., no es Campus Estado de México, es una metropolitana, también ya tiene presencia en otros países del mundo. Entonces, también esta parte nos llega y nos toca tener que estar organizando y administrando los documentos que son generados en aquella área. Situación que ya se presenta, al rato estará aquí la responsable de llevar a cabo esa tarea. El tamaño de la estructura orgánica de esta universidad, pues también es grande, nada más es la parte, digamos, significativa del OMNAM, pero debemos de considerar que dentro de cada dirección general puede haber N cantidad de oficinas, que también tienen la obligación de administrar y conservar los documentos, de clasificarlos particularmente y los deben conservar ellos mismos, porque recuerdo mucho cuando empezaba con esta labor, me preguntaban, ¿entonces ya le podemos mandar las cajas de archivo a usted? No, desafortunadamente no, afortunadamente para mí, porque entonces sí, cuando estaba en el archivo general, nada más pensé en la magnitud y dije, nunca voy a acabar. Bueno, ¿cuándo empieza esta tarea? Esta tarea para empezar a hacer el sistema institucional de archivos, la iniciamos en una reunión que tuvo el señor rector de staff en junio de 2012. Ahí se reunió el abogado general, secretarios, directores generales, para ver cómo se iba a trabajar con la materia de archivos, estoy hablando en el contexto de la ley federal de archivos. El 28 de junio se constituye un comité técnico, que era el técnico porque iba a arrastrar el lápiz, entonces pues ahí nos tocó estar presentes para empezar a ver qué íbamos a hacer con el sistema, cómo lo mandataba la ley federal de archivos. En abril de 2013 empezamos a tener reuniones con algunos encargados de archivos, porque pues éramos nada más ocho personas, algunos de por aquí estaban en aquellas reuniones, otros tantos siguen en otras funciones. Entonces, del 2013 al 27 de mayo de 2013 sale el primer borrador de los instrumentos de control, para tener un poquito más de precisión de cómo estaban quedando nuestros cuadros, nuestros instrumentos. Tuvimos una reunión en el archivo general en junio de 2013 también, para recibir opiniones, ver cómo andábamos nosotros también con este trabajo. En 2016 se instala el comité técnico de archivos, es decir, ya el que iba a dar, emitir algunas directrices para llevar a cabo todo este trabajo. El 4 de diciembre, afortunadamente, antes de empezar el periodo vacacional, el Comité de Información del UNAM aprueba los primeros instrumentos de control y consulta archivística en una sesión, la última del mes de diciembre, porque la ley nos señalaba que teníamos que empezar a trabajar la organización de los archivos en el 2015. Así fue que se publicó los primeros instrumentos. Y en el 2015 empieza este comité también a elaborar un primer borrador de los lineamientos para la organización, administración y conservación de los archivos en el OMNAM. Este fue un trabajo previo de reuniones de trabajo, de estar visitando algunas oficinas para llegar a constituir esto que el archivo general en su momento nos señalaba, comité, el sistema institucional de archivos, lo marcamos, gracias, en tres momentos o con tres componentes, rectores, comité de transparencia, el área coordinadora de archivo y el grupo interdisciplinario de archivos. Estas tres figuras son las que trabajan constantemente para ver lo que es en la materia de archivos, interrelacionadas, como nos hacía la mención, cuando tenemos un sistema. Y ninguno está encima de otro, sino que todo es un trabajo colegiado de discusión y de análisis para llegar a unos acuerdos. También tenemos el otro componente que es el normativo, pues la universidad como sujeto obligado tiene que cumplir con su responsabilidad de acatar, de hacer cumplir vallas normas que como sujeto obligado tenemos. Y por último tenemos las áreas universitarias, es decir, todas las dependencias, entidades que tenemos en la universidad, que cada una de ellas debe cumplir con unos componentes. ¿Cuál es el primero? La oficina central de correspondencia, donde estamos planteando que cualquier oficio que salga, que entre a las oficinas debe de tener ya un primer registro para que cuando lo estemos buscando, localizando, no nos encontremos con la sorpresa de que es inexistencia de información. Ya se tiene el primer registro. Una vez que pasa a la oficina central, llegará al archivo de trámite donde se dará atención, ustedes ya lo han visto, cada oficina productora de documentos está en esta parte atendiendo los asuntos, los trámites que le corresponden, y conforme al catálogo de disposición documental, pasarán al archivo de concentración. No va a pasar cuando el funcionario o el titular de una oficina diga ya no los quiero ver, tiene que cumplir con sus tiempos, o también con esa inquietud de muchos funcionarios de ya mejor tíralos, quémalos, destruyelos, porque nada más me quitan espacio y tiempo. Y damos dolor de cabeza, porque muchas veces se requiere mucho dinero, también a veces a un presupuesto para darles conservación. Conforme a nuestro catálogo, pasarán al archivo de concentración, también cuidando algunas medidas, estableciendo medidas para su conservación, y también conforme a nuestro catálogo de disposición documental, pasarán al archivo histórico o procederemos a la baja documental. Este procedimiento de baja documental ya no es así también como que el funcionario quiere o decide que ya se les dé para el kilo o que se lo lleven a su casa. Aquí interviene de alguna manera el grupo interdisciplinario de archivos. Hemos acordado con las oficinas responsables de destrucción de documentos, es un programa especial que tiene la universidad, que es el programa de reciclaje y de residuos que está en la Dirección General de Obras y Conservación, que serán los encargados de darle baja documental, pero no solamente es porque ya lleven las cajas, las van a dar de baja, no, tiene que ir acompañado de toda una serie de instrumentos para que se haga ese procedimiento, ahorita se los digo más en detalle. Bueno, empezaría describiendo un poco qué funciones tiene el Comité de Transparencia. O sea, si el Comité de Transparencia tiene que ver todo con la clasificación de información que presentan, promueven cada una de las áreas universitarias. Está conformado por especialistas y responsables titulares de algunas oficinas. Su principal objetivo es garantizar la transparencia y el ejercicio de derechos de acceso a la información y protección de datos. Esto ya lo teníamos en el 16. Está integrado, como les decía, por la Oficina de la Abogada General, la Oficina del Contralor, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, el de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, la Unidad de Transparencia y dos especialistas, que creo que va a llegar una después de esta charla que tenemos. En materia de archivos, qué función tiene el Comité de Transparencia, pues diseñar los lineamientos y políticas de análisis documental, gestión de información, aprobar los lineamientos, criterios, políticas para la organización, administración, resguer y conservación de los documentos. Entonces, es aquí donde el área coordinadora trabaja de manera permanente para tener esos lineamientos lo más acorde. Sabemos que viene la Ley General de Archivos, bueno, ya está la Ley General, pero vamos a tener que hacer una revisión de nuestro marco jurídico institucional para adecuarlo o armonizarlo a lo que viene, a la nueva Ley General de Archivos. Entonces, aprobar los procedimientos, métodos para administrar y mejorar el funcionamiento, operación y servicios de archivo que nosotros le propongamos. Él también le toca aprobar, autorizar el establecimiento de criterios en materia de organización y conservación. Como ven, toda la parte normativa le toca a este Comité de Transparencia emitirla. Nosotros somos la instancia que está designada para supervisar y apoyar el cumplimiento de las disposiciones legales, por eso estamos cerca de los responsables, cerca de los archivistas cuando nos solicitan nuestra presencia. No vamos con la rapidez que ellos lo desean, pero no podemos multiplicarnos ni dividirnos, somos pocos, entonces dentro de nuestras medidas vamos y estamos con ustedes. Lo que les decía, es una estructura muy pequeña, un coordinador, dos jefaturas de departamento y dos jefaturas de área, ya es todo lo que tenemos para llevar a cabo este trabajo, con el apoyo del grupo interdisciplinario, que es un elemento indispensable para esta tarea. ¿Qué me toca? Bueno, pues de alguna manera estar proponiéndole al Comité de Transparencia las políticas, los lineamientos, los instrumentos de control, cómo tenemos que tener los expedientes y sobre todo participamos también en esto de actas de búsqueda exhaustiva de información. Ahora son los responsables, muchos de ustedes que están aquí, tendrán que participar de alguna manera proactiva cuando haya alguna solicitud de información que nos haga cualquier ciudadano, cualquier persona para localizar la información y sin caso que no se encuentre, digamos que hay en existencia, pues ustedes tendrán que ser parte de ese grupo que se encarga de dar validez que no existe la información, por eso la importancia de ustedes en este procedimiento de conocer cómo está organizado, administrado el archivo de cada una de sus oficinas, cómo lo va guardando, conservando cada una de sus oficinas para cuando llegue ese momento tengamos los elementos necesarios para elaborar nuestra acta de inexistencia de información y presentársela al peticionario. Sabemos que puede haber también un recurso de revisión, entonces tener los elementos suficientes para presentárselos al INAI cuando sea el caso. Este es el trabajo que de alguna manera tenemos que estar nosotros revisando con ustedes, por eso es que vamos haciendo visitas de seguimiento para verificar que la documentación, la organización que ustedes están realizando, pues esté acorde con este marco jurídico. También, bueno, pues hemos elaborado los instrumentos, más adelante les diré ya cuántas versiones tenemos, estamos cumpliendo con lo que el Sistema Nacional de Transparencia nos plantea, que hay que mantener los archivos administrativos actualizados. Aquí en la UNAM estamos planteando que sea año con año, que cada una de las oficinas y si no ellos pueden decir, si no los persigo, que cada año les voy a estar escribiendo sus inventarios generales y sus guías simples de archivo. Es una manera de que nosotros estemos cumpliéndole a la sociedad y dar cumplimiento a lo que nos marca la Constitución Política en su artículo de sexto constitucional, de mantener archivos administrativos actualizados. Y la universidad siempre ha sido caracterizada por esta tarea de tener organizado y dar acceso cuando se requiere la información en los diferentes archivos, particularmente aquí en el archivo histórico. El grupo interdisciplinario de archivos. El grupo interdisciplinario ya no lo marcaban los lineamientos, ya no lo marcaban la ley, el proyecto de ley general de archivos, la misma ley cuando se emite. Constituir un grupo interdisciplinario de archivos. Y aquí en la universidad, bueno, lo integramos de alguna manera que fuera muy representativo de tener 15 personas. ¿Por qué tantas personas? Bueno, porque están nuestros compañeros de DGTIC, por todo lo que viene y sabemos que está ya en documento electrónico o documentos digitales. Tenemos representante, bueno, de la unidad de transparencia, de la Dirección General de Planeación, como nos lo pide la norma, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la de Servicios Administrativos, la Contraloría, la Coordinación del Archivo Histórico de aquí, del OMNAM, la DGTIC, la Dirección General de Patrimonio Universitario, la Dirección General de Personal, la de Administración Escolar, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información y la parte académica, que es esto, los institutos, el Instituto de Investigaciones Históricas y una persona de la Facultad de Filosofía y Letras, porque ahí se imparte la licenciatura en gestión documental y archivos. Entonces, es un grupo amplio que se reúne bimestralmente, pero por todo el proceso que estamos llevando a cabo, hay ocasiones en que hemos tenido que hablarnos y reunirnos de manera urgente, porque hay documentación que se están proponiendo destruir y hay veces que no, no procede ahí a hacerla destruir. Esa es una de las tareas principales. Con esto estamos procurando nosotros que, cuando estamos dando los cursos de capacitación, de mi tarea es que decirle a los funcionarios que todos deben documentar sus actos, así no lo mandata el artículo sexto constitucional, porque aquí recordemos que muchas veces la premura nos gana en la universidad, nos hablan por teléfono y sí, te resuelvo rápido y ya se acabó el asunto, ya después cuando pasa algo es cuando… ¿y dónde está el documento que ampara, que tú autorizaste, dijiste que sí se podía hacer y ahora aquí en la fincamos responsabilidad? No, ahora todo va documentado. Parece ser que es un proceso burocrático, muchas veces nos dicen que sí, pero ya cuando les marcamos que bueno y dónde queda la responsabilidad de cada una de las oficinas, pues es ahí cuando lo van pensando. Y también que debemos recordar que cuando venga una solicitud de acceso a la información, va sobre el ejercicio de estas facultades, competencias o atribuciones o funciones de cada una de las oficinas, siempre va referido y se los hemos dicho a su manual de procedimientos, manual de organización que tiene cada una de las oficinas e incluso su acuerdo de creación, porque es una parte administrativa o si fuera académica por parte del consejo universitario. Ya les decía yo que las declaraciones de inexistencia ya no es tan sencillo decir no la tengo, ahora hay que declarar tiempo, modo y lugar, de por qué no está esta información. Cuidar mucho la información confidencial, próximamente al área coordinadora junto con la unidad de transparencia, pues vamos a emprender también ya cursos de capacitación sobre la parte de qué es información confidencial, qué es un dato personal, qué es un dato sensible, qué es esta parte que debemos estar cuidando siempre en los expedientes. Y lo que les comentaba, los archivos administrativos actualizados, lo hacemos año con año para que cada una de las oficinas vaya teniendo sus inventarios. Lo que no les gusta a ellos y cuando no nos quieren hacer caso, bueno, pues la misma Constitución dice que hay sanciones en términos, pues ahí tú sabrás, porque ya la universidad, junto con toda la normativa en el país ya contempla esa parte, ustedes ya conocen estas láminas. Para los que no, bueno, aquí lo tenemos, está la Ley General de Transparencia, la de Protección de Datos Personales, la Ley General de Archivos, de Transparencia, la Ley Federal que ya dejará de estar y los lineamientos para la organización y conservación de archivos. Este último, los lineamientos que los emite el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, nos ayudó mucho para comprender que ya no solamente estábamos hablando de documentos físicos, porque también era eso que… ¿Y ahora qué vamos a hacer con los sistemas? No te preocupes, los sistemas también los vas a clasificar, los vas a ordenar y también los vas a conservar el tiempo que te digan los instrumentos de control y consulta archivística. Aquí fue este instrumento que nos ayudó mucho. La universidad también adecuó a su marco normativo, emite ya su reglamento de transparencia en el 16, el reglamento de responsabilidades administrativas de las y los funcionarios y empleados de la universidad, que es del año pasado, por eso todavía están operándose de manera incipiente, ahí vamos, ahí vamos. La otra es nuestros lineamientos ya para la organización y conservación de archivos, que también ya tiene el 24 de mayo, que fueron aprobados por el Comité de Transparencia. Este acuerdo, hay un acuerdo del señor rector Jorge Carpizo, donde nos dicen es que anteriormente no existían normas para regular el trabajo archivístico, no sé si había normas, nada más que no las conocíamos y tampoco eran de difusión, tenemos este acuerdo, pero anteriormente también existían una serie de, si no normas, sí de pautas para que se pudiera conservar los documentos en los archivos. Entonces, me he encontrado unos lineamientos, un reglamento de archivos de 1916, entonces ahí se lo voy a mostrar en algún momento que tenga recreativo. Viene en otra parte de la actualización de las funciones, obvio, pues esto va cambiando, como se los decía, esto va cambiando constantemente, el área coordinadora, nace en el marco o en el contexto de la ley federal del proyecto, pero ahora ya tiene otras nuevas funciones conforme lo que van surgiendo en el reglamento, en la ley general de transparencia y en la ley general de archivos. Pongo el acuerdo por el que se constituye en la unidad de transparencia, porque vuelvo a repetir, es el que nos ayuda y nos apoya la contraloría para emitir los criterios políticas en materia de archivo. La contraloría para poder llevar a cabo el trabajo con el reglamento de responsabilidades administrativas de las y los funcionarios. Aquí ya se señala qué pasa cuando hay una falta grave, una falta no grave con respecto a los documentos. También tenemos otro acuerdo de la reorganización, la UNAM también cambia mucho en sus estructuras, de ahí que en alguna ocasión tuve una plática con Gina y le decía, oye Gina, es que un cuadro por orgánico, yo veía los antecedentes en el departamento del archivo general y era cada vez, cada mes había que cambiarle la hojita, entonces había que cambiar todo el documento. Entonces, yo decía, bueno, por qué no pensar en algo más estable. Por eso es que venía esto de las estructuras, es un movimiento muy fuerte y a nosotros también nos paga, porque de repente estamos en un lugar, luego aparecemos en otro y luego dependemos de por acá, entonces sí es un poquito difícil este cambio cuando se nos presenta. Ahora ya estamos en otra secretaría. También tenemos ya unos lineamientos para la protección de datos personales en posición de la Universidad Nacional, sujeto obligado. Aquí yo les digo siempre en los cursos, es importante saber que no toda la información, aunque nos diga la ley, es pública, los datos personales hay que cuidarlos y sobre todo porque aquí tenemos, decía el maestro, el doctor Bonal, las actas. Bueno, aparte de las actas hay mucha otra información sensible de los alumnos, que en algún momento, bueno, si ahorita es muy codiciado, por ejemplo, el expediente del señor presidente, y pues dices, oye, espérate, eso no es así, como que si él dice que sí, pues allá adelante, pero aquí ahorita no se puede hacer eso. El reglamento interno del grupo interdisciplinario y por último un código de ética también para ver cómo se trabaja con los documentos y con la información que se va generando en los documentos. ¿Cuándo empezó todo esto? Como se los decía, con el acuerdo en el 2015. En el 2015 ya todas las oficinas productoras, todas las áreas universitarias tienen la obligación de presentar sus instrumentos de control archivístico. Y cuando me preguntaban y me decían, ahí le van las cajas, no, espérate, el reglamento te dice en tu artículo 6 que tú eres el responsable de conservarlas, organizarlas conforme a los criterios políticas que dice el Comité de Transparencia. Por eso les decía, no, yo no me las puedo llevar. ¿Qué es un área universitaria? El mismo reglamento de transparencia nos señala cuáles son las áreas universitarias, es un conjunto de independencias. Autoridades universitarias nos agarra desde Junta de Gobierno hasta por todos los directores. Cuerpos colegiados, pues todos los que están para toda la institución, llamemos, pensemos como la Junta de Gobierno, consejo universitario, como los que internamente operan dentro de cada área universitaria, un instituto, una escuela que tiene sus consejos técnicos, que tienen sus consejos editoriales, que tienen diferentes comisiones dictaminadoras, son los institutos, consejos internos. Todos los cuerpos colegiados también deben de documentar todos sus actos, todo eso debe de estar organizado por sesión. Las dependencias administrativas, bueno, pues ahí está todo lo que va generándose desde dirección general de finanzas, pasando por la oficina del rector, todas las oficinas deben de estar consideradas dentro de áreas universitarias, entidades académicas, escuelas, facultades, institutos, centros, programas. El tribunal universitario y la Defensoría de los Derechos Universitarios. De ahí nos agarramos para que todos puedan decidirse que tienen que organizar sus documentos, sus archivos. ¿Cómo le hacemos para que cada una de las oficinas tenga su… podamos nosotros identificar cuántos archivos tienen? En primera les decía, les pedimos un manual de procedimiento, manual de organización y también el organigrama. Con base en el organigrama, les vamos asignando un número a cada una de las oficinas, pero no es el organigrama, recordemos que hay veces que en las oficinas operan dos organigramas, el real y el aprobado. El real, pues no me funciona mucho, entonces siempre va solicitado, por eso traigo este ejemplo, el aprobado por la Dirección General de Presupuesto con sus tres firmas electrónicas. De otra manera no podemos asignarles ningún código a las oficinas, sino vienen con sus identificaciones de que son los oficiales. ¿Qué es lo que estamos promoviendo en ellos? Si reciben oficios y todos los oficios hay que analizarlos. Hacemos la distinción también en qué es un documento de archivo, qué es un documento de apoyo informativo, cuando va a ser un documento electrónico. Esa distinción la hacemos para que ellos puedan integrar expedientes. Esos expedientes tienen que ir ya clasificados para que se puedan integrar a su expediente o a su archivo, ya sea en archivo de trámite, archivo de concentración o en el mismo archivo histórico, pero estamos hablando aquí de expedientes. Les inculcamos dos principios, el principio de procedencia y orden original y el ciclo vital del documento. Así procuramos cuando estamos en un curso diciéndole a los compañeros, bueno, si tú eres de la ENEO o estás en la Junta de Gobierno, bueno, pues a ti te tocan estos expedientes, pero no te tocan todos, también dentro de la misma estructura hay oficinas encargadas de determinados asuntos, a ellos les tocan ver esos asuntos. Entonces, estamos ahí promoviéndoles el principio de procedencia para que podamos nosotros también identificar quién tiene esos expedientes y cuántos expedientes se están generando y el de orden original, de que bueno, todos los expedientes, les rompemos el esquema, cuando les decimos es que va al principio, el primer documento con que se apertura el expediente y hasta el final va el de reciente creación y ellos pues lo piensan luego, luego y dicen, no, pues qué trabajo, porque todo está invertido. Entonces, ya mi equipo de trabajo, que es excelente, va y les dice, no, mira, la manera más sencilla de hacerlo es así y ya los convencen y lo van haciendo poco a poquito. Entonces, para que quede su carpeta, para que quede su expediente. Les decía del otro principio, el ciclo vital del documento, de manera gráfica se los vamos señalando, su primera etapa, el archivo de trámite, les señalamos cuáles son los valores que deben de tener los documentos, que también se los remitimos, que es a la información administrativa, legal, fiscal o contable. Si hay que pasarlos de una etapa a otra, porque ya me lo señala mi catálogo, bueno, pues hay que hacer el inventario de transferencia primaria y llegarán al archivo de concentración. En el archivo de concentración también estará en el tiempo que sea precautorio, que nos den la pauta para poderlo pasar al archivo histórico, pero no sin antes hacer la valoración documental, proceso que inicia con ellos. No va el área coordinadora y dice, a ver, vamos a hacer la valoración, ellos empiezan a identificar si hay valores primarios o valores secundarios en los documentos. Ellos ya nos estarán haciendo un acta de prevaloración, su inventario de baja documental, empezarán a integrar el expediente para ver si hay baja documental o en su caso una transferencia secundaria, la cual es parte de esta valoración documental. Y si hay que mandarla, pues la mandamos a la baja documental, pero al programa de reciclaje. ¿Cómo se hace este trabajo? Pues con base en los instrumentos. Si yo voy a reportar el año 2017, utilizo los instrumentos de control y consulta del año 2017, si son del 18, utilizo los del 18 y ahorita que está corriendo 19, estaremos utilizando los del año 2019. Todos son aprobados por el Comité de Transparencia. ¿Cómo quedó nuestro cuadro? Después de varios ejercicios de actualización, bueno, pues es un cuadro que uno ya lo ve sencillo, que lo dividimos en dos, son funciones sustantivas, funciones comunes, diferente a la GENE, porque la GENE pone arriba funciones comunes, nosotros ponemos funciones sustantivas primero, porque para eso fue creada la universidad y hacemos apegado a lo que tenemos que reportar, la docencia, investigación, difusión y extensión y el gobierno que se hace en esta universidad. Y ya vienen todas las funciones comunes, que va desde legislación hasta transparencia. Cuando se muestra este cuadro, todos se asustan porque dicen, todo eso vamos a tener que clasificar, ya les vamos bajando el estrés y les decimos, no, mira, ¿tú en qué departamento estás o qué oficina tienes? No, pues que no sé, se me ocurre que correspondencia. Ah, bueno, está bien, tú haces esto, tú haces… No, no, no. Ah, bueno, ¿en cuál caes? Ah, pues creo que en servicios generales. Ah, bueno, ahí están las series documentales, ahí están establecidas y se las vamos presentando a ellos. Pero es un trabajo constante de estar con ellos para ir identificando cuáles son las series que van a reportar para que no se me asusten ni se me infarten. Digo, lo más que pueden ustedes reportar son cuatro, cinco series documentales, más allá no, porque están las oficinas concentradoras. Entonces, aquí les damos cómo van haciendo series o subseries, si es el caso. Y también el cuadro general trae su descripción de qué documentos son los que se deben de estar considerando para guardarlos en una serie documental. Y ahí les vamos explicando. Esta descripción de las series nos ayuda mucho porque año con año las oficinas nos llaman y nos preguntan por documentos que no están contemplados dentro de la descripción y ahí vamos nosotros trabajando con ellas. O incluso nos mencionan que hay series que no corresponden al nombre. Entonces, ese trabajo lo vamos haciendo. ¿Cómo queda nuestro código? Bueno, pues sí, siempre estamos hablando del OMNAM. Dos puntos, uno S, veíamos la uno S, en el cuadro va a ser una función sustantiva, punto, un dos, en este caso puede, no recuerdo, pero creo que va a ser una sustantiva, planes de estudio. Luego viene, si fuera el caso, una subserie, pero en esta serie no hay subseries, una diagonal y ahí les decimos, ahí está la estructura documental. Luego viene, ¿quién las va a tener? la oficina y aquí nos pusimos de acuerdo con la Dirección General de Presupuesto, de para qué nos vamos a quebrar la cabeza si ellos ya tienen identificado el código presupuestario por cada una de las oficinas. Entonces, les pedimos prestado nada más la raíz, esos tres dígitos que tienen de 423 es la raíz de un código presupuestario. Entonces, ya con ellos trabajamos. Una diagonal donde me va indicando con base en el organigrama quién va a tener esos expedientes y lo puede tener en este caso un número 3 que puede ser el 1, el 0 va a ser siempre el director y no es porque no trabaje, es que ellos casi todo lo turnan, sí, sí, porque luego me preguntaban ¿y qué yo no trabajo? No, sí trabaja mucho, pero aquí usted casi no va a tener los expedientes porque son las partes operativas los que los van generando los asuntos. Entonces, el 2 puede ser una secretaría académica, el 3 puede ser una secretaría técnica y así nos vamos. Como si en este caso pudiéramos tener una secretaría académica, la 3 y dentro de ellos a lo mejor está el departamento de planes y programas de estudio, sería el 2. Entonces, sería 423 diagonal 332 que ya sé que es un departamento de planes y programas de estudio y entre comillas el año que me están reportando, en este caso 2019 porque ya les vamos a pedir el 2019 no se asusten el próximo año. Ahorita vamos a solicitar 2018 y luego viene la diagonal donde ya se termina la estructura de la responsabilidad, principio de procedencia, donde estamos y el orden original, cuántos expedientes están generando ellos constantemente. A veces me dicen, bueno, ¿y cuántos expedientes quieren? Pues es que yo no quiero expedientes, si yo quisiera te diría dame mil, pero no, 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 es lo que tu oficina, tu trabajo, te va obligando a hacer y a generar en el día a día, a lo mejor un día, un año vas a generar un expediente y te vas a infartar porque así, bueno, un año, pero al otro vas a generar no sé 15, 20 mil expedientes, no sé cuántos expedientes puedes generar. Y también tenemos la clave para cuerpos colegiados, este es un cuerpo colegiado que está al interno, por eso le ponemos ese uno, seguimos con la misma estructura, dividimos, 446 una escuela y viene una diagonal donde dice cuerpo colegiado, esa CC es cuerpo colegiado, uno que viene siendo el consejo técnico para que ellos también ahí tengan documentado todas sus sesiones. Entonces, ya aquí vamos nosotros teniendo lo que es oficinas administrativas, cuerpos colegiados de toda la universidad. Cuadro de disposición documental, yo sé que muchos de mis compañeros no les gusta esto de hasta vigencia, pero es que la universidad, bien lo decía el doctor, tiempo espacio, si yo me voy así muy rígido que nada más te lo dejo cinco años en el archivo de trámite y diez en el de concentración y luego se va al histórico y no lo puedo jalar del histórico para hacer el trámite, no puedo, porque aquí estamos formando profesionales, porque aquí estamos generando conocimiento, entonces, yo aquí coincido con el doctor, el expediente y los documentos son continuos, si están es para podernos organizar y tener un poquito de espacio, pero el hecho de cortar un asunto por tiempo, sí lo veo un poco difícil. Si un alumno del 55 quisiera titularse ahorita, le va a decir a la UNAM que no, no, pues no, lo va a titular, entonces, tráete el expediente, ¿dónde está? En el archivo histórico, ah, pues ahora, tráetelo, plan de estudio, ¿dónde está? Pues a ver, ¿dónde está? tráetelo. Entonces, es un continuo aquí siempre, por eso a veces no sabemos bien a bien cuándo va a concluir ni siquiera un juicio en contra de la institución o contra un trabajador, puede llevarse años, entonces, no lo puedo tener, le digo al abogado, dame el expediente porque ya se tiene que ir al archivo histórico, no puedo. Aquí nosotros lo dejamos porque el asunto nos siga rigiendo de alguna manera. tenemos los inventarios documentales que son los que siempre les estamos pidiendo, es el inventario general donde de alguna manera ya estamos identificando cuántos expedientes tiene cada una de las oficinas productoras y en su conjunto con todas las demás oficinas productoras, ¿cuántos tiene cada una de las áreas universitarias? Pensemos, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, ¿cuántos expedientes tiene por año? Entonces, ahí ya lo vamos a ir juntando y vamos a tener esa posibilidad de identificar al menos cuántos expedientes se generan en la universidad. Una parte que siempre estamos insistiendo o que somos enfáticos en ello es las firmas. Las firmas es de quién lo elaboró, en este caso va a ser el responsable del archivo de trámite que es el jefe del titular, el responsable de archivo que son mis compañeros que andan aquí y el director. Son las tres responsabilidades que tenemos para el inventario general de cada una de las oficinas. Entonces, a veces los directores están firmando cientos de hojas, pero ya estamos buscando el mecanismo de que ya no lo hagan. Bueno, este es el que también me tienen que estar entregando año con año. Luego tenemos el inventario de transferencia primaria, que ese se va a ir actualizando conforme el inventario general que tenemos. Transferencia secundaria que todavía no utilizamos en muchos lugares, pero ya se va, consideramos que ya es tiempo de irlo implementando. Inventario de baja documental, se incrementa el número de firmas, porque ya aquí cuando les decimos hacen un inventario de baja documental, estamos hablando de destrucción de documentos, entonces no es nada más porque el titular dice o yo área coordinadora digo, no, es porque participamos todos nosotros, todos estos que están aquí y parte de ellos, no del área coordinadora. La guía de simple de archivos, pues sí, sí me toca a mí y ahí estoy firmándole, entonces ellos también tienen que estar reportando archivo de trámite, concentración e histórico en algunos casos. Todo esto que tiene, pues tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información, proteger los datos personales que tenemos en posesión de la UNAM, contribuir a incrementar la eficiencia de la gestión universitaria y acrecentar el patrimonio documental de la universidad. ¿Qué avances hemos obtenido? Primero, el comité nos ha, en siete sesiones, 47 sesiones, nos ha aprobado en esas sesiones los instrumentos. En el grupo interdisciplinario de archivos, los 15 miembros, hemos tenido seis sesiones en el periodo del 15 de enero al 5 de noviembre del año pasado. Resultado, en los instrumentos publicados en Gaceta en mayo del 2018, cuatro actualizaciones, una elaboración y tres actualizaciones de los instrumentos. Ya estamos trabajando en la versión número 20, en los instrumentos de control y consulta 2020, que ya el tiempo nos va a ganar. De 268 áreas universitarias, ya tenemos designados 197 responsables de archivos en cada una de las áreas, nos faltan de 71, pero no es que nos falten 71, es la movilidad que hay en la universidad, aparecen y desaparecen cuerpos colegiados o que nunca operaron, pero ahí están. Entonces, como nosotros somos insistentes en falta el archivo de tal cuerpo colegiado, dicen que ya no opera, bueno, pues no lo vamos a hacer operar. Otra de las tareas que tiene este grupo es la emisión de criterios, ellos nos ayudan mucho para poder establecer los criterios para los grupos documentales. ¿Cuáles han sido estos grupos? Por ejemplo, ¿qué hacer con los expedientes que se generan por los concursos de ingreso a la UMNAM? En la UMNAM ustedes han visto las cifras en la prensa, son tres periodos, si juntáramos todo eso, alcanzaríamos una cantidad enorme de expedientes, bueno, de cuadernillos y de hojas de respuesta, si los vamos guardando no va a haber espacio para alcanzarnos, entonces necesitamos un criterio que nos ayude para poder agilizar tanto la conservación y dejar testimonio en la misma oficina que lo genera para no guardar tanto documento y además porque ustedes saben que los exámenes son muy preciados por las personas de lo ajeno y por los mismos aspirantes y por las mismas empresas que se encargan de hacer cursos para ingreso a la UMNAM, entonces es por eso que ahí necesitamos un criterio y el grupo nos ayudó en esa parte. Los procedimientos alternativos en el protocolo para la atención de casos de violencia de género dentro de la universidad, también tenemos ya un criterio que va a aparecer en los instrumentos, qué hacer con esos expedientes de protocolo para la atención de casos de violencia, los cuadernillos de respuesta para los exámenes de diagnóstico, de conocimiento de los alumnos que ingresan y ingresan de la UMNAM, o sea, no solamente tenemos ingreso también diagnóstico de los alumnos y de los exámenes de admisión que tampoco son los que se inscriben pero que no fueron, entonces hay que ver qué se va a hacer con esos documentos. Entonces, aquí el grupo nos ayudó mucho en esa parte. ¿Cómo se ha ido institucionalizando este procedimiento de baja documental? Bueno, pues el grupo recibe propuestas y a veces las mismas oficinas cuando se les hace el requerimiento de mayor información, pues nos dicen ¿sabes qué? Mejor ya no le sigo porque creo que hay que darle otra pensadita al trámite porque el grupo tampoco lo puede dejar a largo tiempo, a ver cuándo me resuelve, si no, nunca va a salir esto, entonces se desecha el procedimiento y lo vas a volver a iniciar nuevamente en otros. Otros que desisten en su causa de poder, de querer destruir información, otros que ya hemos concluido y unos que estamos en proceso, estamos ahí también avanzando en esa parte. De 2014, así un resumen general, hemos impartido 245 cursos y han asistido seis mil 323 personas que ya va avanzándose un poquito más en ir promoviendo una cultura hacia los archivos. Hemos asesorado a mil 407 personas, ya sea en la oficina o por vía telefónica o por correo electrónico y 85 visitas que son las que nos permiten a nosotros verificar que estén trabajando en esto de organizar, administrar los archivos en la universidad y esto nos está, yo con este trabajo quiero mostrarles cómo va cambiando esto que les decía al principio, ha cambiado, sí, ha cambiado, ahora ya estamos tratando de tener unos instrumentos que nos indiquen qué tienen las oficinas en los expedientes y de documentos y con esto concluiría y les diría que muchas gracias por su atención. aplausos Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.